Fue un espectáculo preparado con entusiasmo y dedicación por todos los estamentos de los colegios municipales de la comuna. Se trata de Cris el Musical, show que se presentó durante dos días seguidos en el Teatro Municipal de las Condes. Este montaje incluyó canto, baile, actuación, orquesta y coro, todo a cargo de los alumnos de los colegios de la comuna, quienes lucieron su talento en estas áreas con el importante apoyo de sus profesores. El show fue preparado por varios meses en largas horas de ensayo y el resultado final fue exhibido al público en dos jornadas, martes 11 y miércoles 12 de diciembre. Precioso, precioso, es de un trabajo enorme. Quiero felicitar a las profesoras y a los niños porque realmente una hermosura. En cuanto a que tomaron harto esfuerzo para hacerlo, les salió hermoso, hermoso, hermoso. No, espectacular. Harta preparación de los chicos, harto ensayo. Cris está basado en el musical del mismo nombre del año 1978 y en el cine fue inmortalizado por Olivia Newton-John y John Travolta.